Las capas de la tierra, los volcanes, en lengua española, la carta, la excusa y el texto expositivo. Además, un taller de manualidades de materiales reciclados. Imágenes de las actividades en Quinto A, capas de la tierra y los volcanes. Ahora vamos a presentar a los estudiantes de Quinto Grado.